Hola, 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 muy buenas señales. ¿Qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien. Llegó la hora 23 de julio, lo que más o menos se venía preveyendo. A las 6 de la tarde, hora inmejorable aquí en España. Yo estaré retransmitiendo desde las 4 de la tarde. Así que va a ser una jornada muy intensa. En donde, en donde, por supuesto, habrá una previa que estará con el Summerfest. Ese habrá una previa con el Ojos Derretidos de presentador. Eso nos da un poquito a nosotros igual, pero también, también lo veremos en directo. Ya sabéis que a partir del día 21 de julio va a haber innumerables demos de videojuegos que todavía no se han presentado. Que a lo largo de toda esa semana va a haber muchísimos videojuegos demos de videojuegos que todavía no se han presentado para Xbox One. Y el 23 de julio es la gran, mega, super, hiper, ultra presentación de Xbox Series X. Todo lo que tiene que ver con los videojuegos de nueva generación. Que también se pondrá a disfrutar en la Xbox One. Y que eso no tiene nada de malo. Por Dios. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice la noticia. Pero bueno, tenemos una cita. Por fin ya, buf. Las cosas se empiezan a acelerar. Xbox Games Showcase. Los juegos free party de Xbox Series X se mostrarán el 23 de julio. Microsoft ha anunciado la fecha. Bueno, lo ha puesto en su cuenta oficial de Twitter. Y la hora del evento de presentación de los juegos de Xbox Game Studios para Xbox Series X. Y otro sistema de Xbox anunciado para julio. La presentación digital denominada finalmente Xbox Game Showcase. Tendrá lugar el 23 de julio a las 6 de la tarde. Hora perfecta aquí. En xbox.com, Twitter, Facebook, YouTube y Twitch. ¡Truppi! Una hora antes a las 5 de la tarde del mismo día. Se emitirá una previa a través del Summer Game Fest. El festival veraniego de videojuego organizado por Jeff Kurgle. El ojo derretido y su equipo. No se ha especificado quiénes estarán presentes en esta previa al evento principal. Se podrá ver en YouTube Gaming. Del Xbox Showcase tampoco se han dado detalles. Se sabe que Halo Infinite, el exclusivo de Xbox Game Studios desarrollado por 343 Industries, estará presente en el evento digital. Sí se dijo que aquí se mostrarían algunos de los juegos en los que trabajan los estudios internos de Microsoft. Aunque sin especificar cuáles. Bueno, todos los estudios como es lógico. De Xbox están trabajando en videojuegos medianamente importantes. Los que conocemos lo que están trabajando. Dicen, no sería de extrañar ver algunos de los juegos que más están cerca. Como el Grounded de Obsidian. Westland 3 de Inksile. Así como Psychonauts 2 de Double Fine. El Ever Wild del Rare. El Tell Me Why. En fin, una clase de viejo. El Hellblade 2 probablemente. O el Project Mana, el de terror. También de Ninja Theory. Hay que recordar que los títulos exclusivos de Xbox Series X publicados durante el lanzamiento se estrenarán también en Xbox One y PC. Bueno, eso no se sabe lo de PC. Eso se lo han sacado de la manga. Nuestro amigo Frangematas. Por lo que los poseedores de la actual consola de Microsoft tampoco deberían perderse el evento. Además, aunque esto no está confirmado por la compañía de Redmond. Un Insider apuntó hace unos meses que aquí veremos también algún juego Zir Party. Es de Xbox Game Showcase. Enmarca en el plan Xbox 2020. La iniciativa de Microsoft por organizar una vez al mes. Hasta el lanzamiento de Xbox Series X. Un evento para presentar detalles de su nueva consola. Bueno, va a ser el evento más gordo que vais a ver vosotros en mucho tiempo. Luego ya más tarde, primero ponderaremos, como es lógico, todas las virtudes que traiga tanto la Xbox Series X, cuánto será la resolución que en esta ocasión, no con la PlayStation 5, pero en esta ocasión me da a mí que se va a mirar con lupa tanto la resolución como los frames por segundo que va a tener cada uno de los videojuegos porque aquí vamos a ver perfectamente lo que nos puede dar de sí esta nueva generación. Y nada, muchos videojuegos segurísimos, grandes, grandes sorpresas, grandes, grandes bombazos. Va a ser la leche y aquí es donde Microsoft va a dar ese puñetazo total encima de la mesa. Veremos si se reserva algo para el mes de agosto, que es cuando se presupone que van a hablar de Xbox Series S y que para hablar de Xbox Series S mostrarán algún videojuego importante para que también se vea que la Xbox Series S se ve de maravilla. Así que, bueno, veremos aquí todo lo que tenemos pendiente. Yo le tengo muchísimas ganas, pero muchísimas ganas, le tengo muchas, muchas, muchas ganas a todo lo que tiene que demostrar Microsoft. Le tengo muchas ganas a la Xbox Series X, le tengo muchas ganas a XCloud, que de verdad va a ser un salto de gigante en la industria del videojuego, sobre todo porque se va a popularizar y eso va a estar muy, muy bien cuando la gente lo pruebe y ver que funciona bien, se van a volver locos con ese servicio. En cuanto, para que vosotros hagáis una idea, en cuanto a XCloud esté vigente y la gente vea que funciona, va a ser un punch tan grande como el de Pokémon GO, que era la tecnología esta de móviles, que como vio la gente que funcionaba fue un boom total, o la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, pues nada más sacarla del port, del Hawk ese, del Lock, ahora no me sale, sacarlo de ahí, funcionaba perfectamente, de manera inmediata se ponía en modo portátil, ¿no? Como XCloud va a funcionar perfectamente, pues ahí va a ser un boom exactamente lo mismo, va a ser enorme, pero enorme. Entonces, bueno, bueno, me espero grandísimas cosas, por supuesto, grandísimos anuncios en este 23 de julio, que mucho no vamos a tener más que esperar. Quedan poco más de dos semanas, dos semanas y dos días. Muchas, 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 muchas ganas, muchas ganas de todo, todo. Oh, 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 qué bien que va a estar eso. Uy, qué bien que va a estar. Uy, qué bien que va a estar. Y ahí vamos a ver exclusivos, porque van a ser exclusivos. Y me da a mí la impresión de que más de uno va a tener un poquito de envidia y que, bueno, la parte que nos toca, que es la importante de nosotros, pues... Es que todos esos videojuegos, la inmensa mayoría, si no todos, los que se van a mostrar que van a ser increíbles, este 23 de julio, todos van a estar desde el día 1 en el Game Pass. Eso es muy importante. Vosotros imaginaos que os presentan 10 juegos, 15 juegos. Muy, muy, muy importante. Vamos a dejarlo en 10. 10. ¿70 napos por cada uno? ¿Qué te saldrían? Bueno, a 700 euros. Comprarte esos 10 juegos importantes. Con el Game Pass ni 700 euros ni nada. O sea, es que es muy fuerte. Es que vamos a vivir una época tan gloriosa. También le tengo muchas ganas, a ver si hablan más del Flight Simulator, si hacen una presentación grande en el evento y que nos expliquen perfectamente paso a paso qué es lo que puede dar de sí ese videojuego. Y por supuesto que nos den una fecha, por favor, señor, dadle una fecha del Flight Simulator, que es la cosa más mostruenca que yo me he echado a la cara. Y el videojuego, como siempre digo, el más ambicioso de todos. Hay que esperar a ver si va a haber los nuevos videojuegos, por supuesto, de lo que son Turn 10, de lo que es Playground Games, que va a dar un salto de gigante, no solo con los Forza Horizon, sino ya videojuegos de incluso otros géneros. Bueno, si se va a seguir trabajando en los videojuegos AAA, se ha querido llamar ahora lo de AAA, eso no existe, por favor, señores. Vamos a centrarnos, sí. El Halo Infinite va a ser el videojuego más caro de la historia y tenemos que esperar a ver qué es lo que van a presentar de initiative. Si se cumple con lo de Fable, con lo de Fable, si se cumple con lo de Perfect Dark, si se cumple con esa clase de cosas, o si van a ser nuevas IP, que nos van a quitar el hipo muy rápidamente. Le tengo muchas ganas a un nuevo Forza Motorsport, muchas, muchas ganas, le tengo muchas ganas a un nuevo Forza Horizon. Veremos todo lo que tienen que presentar y estoy muy contento. Porque hay tantas cosas que tiene que demostrar y que tiene que mostrar y tienen muchas ganas de hacerlo. Microsoft están totalmente confiados y tengo muchas ganas de que ya llegue el 23 de julio. Nosotros tenemos una cita, lo haremos todo en directo, estaremos todas las horas que hagan falta, incluso haré el video de la tarde de YouTube en directo, lo estaré grabando mientras estáis viéndome por la webcam, yo estaré por esta cámara grabándome para el video de la tarde de YouTube. Así que estaremos en esa tesitura, estaremos en ese plan. Yo totalmente preparado para esa ocasión. Bueno, así que ya sabéis, para el día 23, cancelad cualquier clase de evento, cualquier clase de cita, cualquier cosa. Tenemos una cita de verdad, es lo más importante, que a este 23 de julio. Y es tan importante, ¿por qué? Porque esto vamos a asomarnos y nos vamos a tener a lo que viene con la siguiente generación. A los siguientes años. Sí que es cierto que un videojuego de 2021 pues será muy mejorado en el año 2025, con los videojuegos que salgan en el año 2025. Pero aquí nos iremos haciendo una idea de todo eso del Ray Tracing, de luego lo que puede venir con el Unreal Engine 5, a ver todo lo que puede venir por ahí. Sea cierto que este 23 de julio todavía es pronto, lo del Unreal Engine 5 no, pero del Ray Tracing sí. Así que veremos hasta qué punto llega el nivel gráfico. Esto de lo que se trata, sí, es como en el caso de la PlayStation 5. Sí, mola que te enseñen un Gran Turismo, mola que te enseñen un Ratchet & Clank, mola que te enseñen incluso un teaser del Spider-Man. Mola esa clase de cosas porque te da ilusión como aficionado y eso está muy bien. Pero de lo que se trata ante todo, en este caso sí, más que nunca, es el nivel técnico de los videojuegos. Aquí sí que es verdad que es muy importante los números, muy importante las resoluciones, muy importante los frames por segundo y muy importante si está activado o no el Ray Tracing con lo que nos vayan enseñando, con los videojuegos que nos vayan enseñando. Me hace muchísima ilusión, sea un perfectarse y tal y cual, pero yo voy a estar totalmente enfocado en los números. Porque de eso se trata, para saber de qué es capaz la Xbox Series X. De esto se trata, señores. ver ese salto total gráfico que va a haber para ver el verdadero cambio de generación. ¡Y le tengo muchas ganas! ¡Y le tengo muchísimas ganas! Y por supuesto de haber ya un gameplay del Halo Infinite. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con el Halo Infinite? ¿Qué ganas? Es muy importante también que en cuanto a motores gráficos, en cuanto a lo que es DirectX y toda esa clase de cosas, en esta ocasión va a tener muchas más facilidades lo que son los desarrolladores, así que van a permitirles muchísima más agilidad, velocidad y sobre todo poder sacarle mayor potencial a lo que son los videojuegos los que están trabajando. Tienen mejores herramientas, están mucho mejor preparados en esta ocasión para mostrar esos grandes, grandes videojuegos. Así que nada, va a ser una presentación, ya lo sabéis todos vosotros, en los que no creo que se paren a hablar prácticamente nada de la Xbox Series X. A lo mejor mínimamente Phil Spencer dice algo. No sé quién llevará a cabo la presentación, no sé si será Phil Spencer, no sé exactamente quién será, pero se supone que es sobre todo y ante todo de videojuegos. Y algo me dice, y algo me dice que va a ser un evento bastante largo, que va a durar más de una hora, estoy completamente seguro, y que va a ser una lluvia de estrellas. O sea, va a ser un no parar, no parar ni un instante y boom, y otro juegazo, boom, y otro juegazo, boom, y otro juegazo. Va a ser un no parar. Así que nada, muy entusiasmado, tenemos una cita, espero que vosotros también le tengáis mucha gana, ya se cierne sobre nosotros todo, 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 por supuesto, lo de Xbox. Veremos también qué videojuegos de estos se pondrán a la venta en PC, por supuesto, todos van a estar en la Xbox One, muy importante, así que veremos hasta qué punto son capaces de hacer todos estos estudios de desarrollo de Microsoft, que por suerte, bueno, por suerte, el ciclo les cae mejor que nunca en cuanto a la realización de alguno de los videojuegos, ¿no? La mayoría de los estudios de desarrollo de Microsoft no van a sacar ni han sacado hace poco sus videojuegos, por lo tanto, hay muchísimo que anunciar, hay muchísimo que anunciar. Veremos las fechas, ojalá que haya, como es lógico, algún videojuego de salida muy, muy importante. Si se tienen que ir, que se vayan al 2021 y si es posible que no tengamos que ver nada de 2022. Si es posible. Que no se vayan al 2022 y por supuesto que no ocurra como en esta generación que la mayoría de los juegos que iban anunciando Xbox con Microsoft se iban retrasando demasiado tiempo. Ha ocurrido con todos. Desde el Cuphead hasta el que a vosotros se os ocurra. Incluso el Crackdown 3 le ocurrió al Sea of Thieves, le ocurrió al Estrellas de Caedos, le ha ocurrido prácticamente a todos. Así que en ese sentido, a ver si van cumpliendo mucho más con las fechas. Ojalá que sí. Y yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento. Es el momento, es la época, es la era Xbox. Pero la era Xbox de verdad en el mundo de los videojuegos yo creo que van a dar un salto de gigante en cuanto a calidad, en cuanto a todo. Parecido a lo que hizo la primera Sony Playstation en 1995. Yo creo que Xbox va a dar un giro, un giro total de mentalidad en lo que es la manera de enfocar la industria del videojuego, la manera de enfocar el público, la manera de enfocarlo todo. Incluso va a ser mucho más grande que lo de 1995 con Playstation porque es que van a venir muchas más cosas, ¿no? Pero bueno. Pues hoy lo pasáis muy bien con los videojuegos. El videojuego de Sasselandia, videojuego gratuito para móviles, lo tenéis en la descripción del vídeo. También tenéis, por supuesto, Instant Gaming, videojuego en formato digital, tenéis Animal Crossing, tenéis Dune Eternal, tenéis Resident Evil 3 Remake, tenéis todo lo que os dé la gana. Tenéis ahí mucha, mucha variedad. Luego, por supuesto, tenéis en formato físico, en Amazon, el de Lasso Fast 2, para la gente que quiera sufrir por sufrir, pero podéis realizar cualquier compra desde mi enlace. Yo estoy muy agradecido y estaría apoyando mi canal de cualquier cosa. Un sacapuntas, pues perfecto. Un libro, pues fenómeno. Muchísimas gracias por hacer vuestras compras desde mi enlace. Y nada, muy contento a eso, que estaré desde las 4 de la tarde dándolo todo, a saber cuándo termino, lo estaré, pues bueno, analizando con quien haga falta. No sé si estará Galerian disponible, pero ya veremos si estoy acompañado o no, ahí comentando la jugada. Y yo estaré dándolo todo. O sea, aquí, muy claramente, o sea, aquí voy a ser totalmente parcial, porque es que le tengo unas ganas enormes. O sea, yo voy a, en esta generación, con Xbox, a muerte. Y lo digo desde ya. Sé que tampoco tengo por qué esconderme. Es porque creo sinceramente que todo lo que están ofreciendo en los últimos años y lo que van a ofrecer a partir de ahora va a ser impresionante. Va a ser colosal. Va a ser monstruosamente buenísimo. Así que, voy a estar en ese plan durante el directo. Muy ilusionado, muy contento y a por todas apoyando y con ganas de que muestren lo más grande los de Xbox. Voy a estar en ese plan porque es que tengo ganas de que vayan muy bien las cosas. Vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos, tenedme una cita y vosotros que os esperáis exactamente de lo que es esta presentación. Ya se está hablando de diversas listas de videojuegos en donde hay muchos videojuegos, muchos videojuegos, pero fijaos lo que os digo, yo creo que esas listas se quedan cortas. Yo creo que el 23 de julio, como diría Kojima, no estáis preparados, no estáis preparados para lo que se viene. No estamos preparados. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hadlo! 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 ¡Hazlo!